Martín. Martín. Martín, ¿estás bien? Así que todo empezó en esta fiesta, que es donde todo acabó. En realidad todo comenzó cuando envié la etiqueta. Una avioneta con un motor de cuatro plazas. Senta 180, valorada en 210.000 euros. 35 millones de nuestras queridas pesetas. Y una enorme casa nobiliaria, Martín. Es nada más y nada menos que una construcción del siglo XVIII en plena ruta canovea. El gran catálogo, señoras y señores. La suba de todos los premios que concede el concurso. El único, el enorme, completo gran catálogo. Han empezado los gastos. Humanamente imposible pagarlo. Puedo hablar de los seguros, las licencias, el alquiler del hangar. Si le ofrezco un 40 es para hacerlo un favor. Hacienda nos va a pedir un 56% de cada cosa que tengamos. Ningún banco va a darnos un crédito. Formulismos, minucias, con dos casas como aval. Por favor, Martín, ¿para qué queremos el dinero? Que son 100 millones para alguien con dos casas. Y una de ellas. ¿Sabe usted cómo funciona un crédito como este señor circo? Empiezan a tirar, a tirar, a tirar y al final se lo follan. Somos del banco. Venimos a hacer un señalamiento. La historia del ser humano es una historia siniestra. Reyes, papas, grandes vinteres descabezados. Marionetas de un poder económico oculto y superior. Siento molestarle si no os sigo a... Nunca hablo con economistas. Haré una excepción con usted porque usted parece un mal economista. Comienza el verdadero concurso. Olvídese del teléfono. Borre el banco de su cabeza sin contemplaciones. No tenga en cuenta su existencia. Olvide a su familia, a sus amigos. Reclame. Habrá plazos, presente, recuerdo. Conserve lo que pueda, comprende. Tiene mucho que perder, hermano. Concurse. ¡El mayor premio de la historia de la televisión! ¡El mayor premio de la historia! ¡Y de una simple moneda de 50 céntimos! ¿Qué vas a querer de mí? ¡No se me lo hace bastante!